Yo personalmente opino que no, porque creo que no todo el mundo va a votar. Esa opinión no refleja la opinión de todo el país. Yo creo que todos debemos opinar, lo tengo muy claro. Otra cosa es que luego vayamos a acertar o no. Sí, sin duda. El pueblo es necesario, es súper necesario contar con la opinión del pueblo. Lo único que es verdad es que a lo mejor la gente está muy desmotivada y entonces se nota. Pienso que sí, que la gente puede y debe opinar. No sé si está preparada, pero que cada uno dé al menos su expresión. La opinión de todos es importante y no sé, yo creo que no votar o no ir a referéndum es una cosa importante que deberíamos hacer todos. Depende de que sea la pregunta, porque comprende. A Cataluña no iría nunca. Pero a un referéndum. Ni a un referéndum tampoco. Iríamos con el castellito de no. Tampoco. A mí también, sobre lo del referéndum en Cataluña, que me parece muy bien, a mí también me gustaría opinar. La verdad es que el tema político es lo último que me preocupa, entonces no iría, no intervendría mucho. Claro que sí. Sí, y consulte si quiere la ciudadanía a ver qué le dicen. Venga, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!